En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a testimoniar la fe, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre un candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Con dos imágenes muy simples, pero muy al alcance de todos, Jesús nos enseña y nos propone cuál debe ser la vida de un auténtico discípulo. Testimoniarlo a Él, no guardarnos mezquinamente el don de Dios que hemos recibido, y por eso, si la sal no se ocupa, perderá su sabor y ya no servirá sino para ser tirada y pisoteada. Y si recibes la luz, ésta tampoco se esconde. Tienes que ponerla en lo alto de un candelero para que brille, y así todos vean la gloria del Padre reflejada en esa luz de la cual sólo eres portador. Con estas sencillas imágenes, contemplando esta imagen de don Enrique Alvear, y en el día en que recordamos a San Antonio de Padua, que nos animen, seguidores fieles de Jesús, que también nosotros podamos encarnar en la vida de hoy esta hermosa misión. Digámoslo en primera persona este día martes. Yo quiero ser sal, yo quiero ser portador de tu luz. Dame esa gracia para no ocultarlas, para regalarlas al mundo entero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con cada uno de ustedes. Amén.